No, la verdad es que, bueno, ya desde ahí había siempre multimedios y siempre me gustó lo que veía, ¿no? Me gustaban los noticieros, María Julia, la licenciada María Julia, el arquitecto. Siempre estuve relacionado mucho al canal y a los medios, ¿verdad? Ya cuando llega esta fase de escoger una carrera, yo hice un examen que haces en línea para que te dieran carreras. Porque la neta es que todos en la prepa no andamos... Que te orienten. Andamos bien miadosos porque, pues, dices, ¿qué voy a estudiar? Y de eso voy a vivir. Y de eso vas a dedicarte a toda tu vida, al menos desde un... en el papel, ¿verdad? Eso es lo que vas a estudiar y esa va a ser tu carrera. Entonces, pues, yo hice el examen y salió ahí de que cosas de... No me acuerdo de qué me salió, pero cosas de comunicación. Y luego ya me metí a ver el plan de estudios y, pues, me gustó que la carrera no tenía cosas difíciles. No tenía química, no tenía física, no tenía matemáticas. Y dije, pues, de aquí soy. Dije, ya... Pero, o sea, pero eras aplicado. O sea, ya no querías batallar, digamos. No, no, pero es que, por ejemplo, yo... Eso es algo muy... Muy... Que me queda mucho un maestro en la prepa. Yo ahora te digo, era aplicadillo, la neta. No era matado, pero sí era aplicado, la verdad. Sin echarme de más, ¿verdad? Pero... No pensabas. No, no pensaba, no. Nunca dejé una materia. Que no te sirve de nada al final, ¿eh? Porque al final, cuando entras a un trabajo, siempre me decían, al menos a mí me decían, oye, no vayas a dejar segundas porque es lo primero que ven cuando vas a... Cuando van a contratar a alguien, güey. Siempre me decían eso. Ajá. Y, oye, pues, no me ha tocado que revisen ni a mis amigos ni a mí, que nos pidan el cardex, ¿verdad? Cuando vayamos a entrar. Ya es otro pedo, pero... Sí, nunca, nunca dejé materias porque en realidad, este... Pues, no, no sé, no era como te digo, no me mataba por pasar la materia. Simplemente, pues, así se me daba. Me copiaba todo. Este, y ya nunca dejé la prepa ni la facu, o sea, ¿sí? Y cuando yo digo a un maestro de biología que estaba en la prepa, en la 7. Prepa 7 Oriente, saludos a la prepa 7 Oriente. Este, ay, fin de perro. Rob quiso, quiso estar aquí, quiso estar en la prepa 7 Oriente, pero no pasó. Y después se fue. Debolele, dije, tienes cara como que de prepa 1. ¿Por qué? ¿Le diste el chilazo? Sí, lo dije. No, 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 no sabía, pero como que se ve. Ajá. Se ve que... Y Gaby, Gaby se ve que es de la 22. O de la 15, Florida. La 22, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué, vole? Es que ese pedo, ese pedo se va a escuchar. Sí. No, no, no sé que se vea, pero como que... Se huele. Se huele, se huele de que las horas libres, que te valga madre. Acá se huele la granja de la prepa 1. Sí. Este, no, la prepa 22, la verdad, yo siempre le he, este, envidiado que se la pasan con nadie, la verdad, en la prepa 22. Yo, la neta es que hay mucho ahí pique de que, no, la 7 es muy buena y todos quieren entrar acá. Que mucho inteligente. Y sí me la pasé bien, pero la 22 también es 10 de 10, al menos lo que me lo han contado. Y bueno, volviendo al tema. Sí. Le digo a mi maestro que quiero entrar a comunicación y me dice, me pone al final en un escrito, tú eres para más, este, no, o sea, me lo dijo un buen pedo, ¿verdad? Pero me dijo, ojalá estudies otra cosa, yo te veo futuro en otra carrera que te vaya a dejar más, porque, pues, comunicación te vas a morir de hambre y no sé qué. Entonces, pero no me lo, te repito, no me lo dijo en mal plan, ¿eh? O sea, al final creo que sí fue en parte bien, porque, pues, sí me llevaba bien con esa maestro. Pero bueno, yo, pues, a mí me valió y dije, no, pues, a mí me gusta, me gusta eso. Y al final ya había visto el plan de estudio y todo y, pues, decidí estudiar comunicación. Fíjate que, o sea, también mi, mi estudio de los medios, pues, es mi sueño, así que con frustrado, no, porque ya lo hago. No, ya lo haces, ya lo haces. Pero cómo se, bueno, era un sueño poder estudiar comunicación, pero mi mamá se fue por lo mismo. ¿Por qué no estudiaste comunicación? ¿Por eso mismo? ¿De qué no es que te vas a morir de hambre? ¿Hazos cuenta del mismo? ¿Y sí? ¿Y sí? Míranos aquí. Sin que nos pague nada para la gasolina ni nada. Ahorita se te da tus cheques. No, pero igual, o sea, es que te vas a morir de hambre y es de que, no, pues. O sea, porque igual que tú y yo, igual sin cable, tele local, yo me chutaba cuando podía de que vivo en la vida y luego de estar desgracaba. Papá, peló вопрос.